... Pertenecía a mi colega a la secta de los Pariseos. Pertenecía. Era miembro del CEDIN del Concilio. Esto significa un conjunto de personas reunidas. En aquel tiempo eran como 71 personas que se reunían. Eran maestros de la ley, eran doctores de la ley, consejeros. Pero ahí estaba también el consejero de Arimatea. Ahí estaba Gabaliel, ahí estaba Nicodemo. Nicodemo dándose cuenta, se dio cuenta, aleluya, que no estaba el Espíritu Santo, que estaba vacío. Solo era letra, 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 palabra, palabra, aleluya. Iba de noche a ver a Jesús, a escuchar esas palabras. Lo mismo hacía también José de Arimatea. Nicodemo iba de noche a escuchar esas palabras. Y piensa lo que habla ahí en Juan 3. Lo que él le pregunta a Jesús y lo que Jesús le dice a Nicodemo. Aleluya. ¿Sabes quién fue Nicodemo? El hombre que le entrega en las manos a José de Arimatea más de 30 kilogramos de mirra y de aloe para embalsamar el Señor, para perfumar la tumba de lucha. ¿Sabes quién fue José de Arimatea? El hombre que compró unas sábanas para envolver a Jesús. Ellos no comieron con Jesús. Ellos no eran pecadores. Ellos no dormían con Jesús. Ellos no andaban con Jesús. Los escogidos fueron doce. Y el número trece fue Pablo, que llega como un abortivo. Y mira Pablo, que llegó después. ¡Aleluya! Y fundó iglesia como apóstol. ¡Aleluya! ¡Llegó después! Lo que está pasando en este tiempo. Nicodemo. Nicodemo. Lleva más de 30 kilogramos de mirra y de aloe. Porque quería escuchar palabras de lo alto. Se dio cuenta que allí estaba Dios. Y José de Arimatea se dieron cuenta. ¡Aleluya! José de Arimatea fue un hombre como José de Arimatea, que José de Arimatea se atrevió a pedir el cuerpo de Cristo. Y no era de los discípulos. ¡No era! A veces estamos aquí como pueblo de Dios, dame lo que él vive, dame lo que él vive. Y nadie trae a la escuela de la americana para que me ganó. Y viene un nuevo creyente y lo trae. Viene un nuevo creyente y le dice, pastora, mira lo que le trae, pastora. Y están los ancianos, a ver si quieren ganarse a la pastora. ¡Que hablas tú! ¡Tráele también! ¡Tráele también! ¡Aleluya! ¡Mira! ¡Nicodemo! ¡Mira José de Arimatea! No eran los discípulos de Jesús. No eran aquellos, no estaban entre los doce, no. No estaban. Claro que entre los doce había un padre rayado ahí, que era el diablo, jura. Si quieren se sientan porque están así con esa cara. ¡Que me muerde! Pero yo la amo. Yo la amo. Si yo no las amara a ustedes, yo les dijera, ¡pónganse las bolas más cortas! ¡Empenemos los sueños! Que las estoy entregando al diablo. Pero que el Señor nos guarde, ¿amén? Y si yo estoy en este lugar, fue porque Dios me trajo. Y si Dios me trajo, yo tengo que hacer su voluntad. Yo tengo que predicar su palabra como la ha puesto en mi espíritu. Como la ha puesto en mi espíritu. Y esto es un mensaje de amor. Es de amor. No es un palo seco, no. Es de amor. Más adelante, ustedes se van a dar cuenta. Ustedes van a reflexionar si este mensaje era de Dios o no. Y allí donde están sentados ustedes, se están dando cuenta que el Espíritu Santo en esta mañana tiene razón. ¡Amén! ¿Cómo se van a parar en un púlpito con una minifalda? Y si no tienen una minifalda, pero tienen atrás una raja bien harta, que cuando abre la pierna se le ve la madre. Quiero ser predicadora, pero te van a parar en un púlpito con esas piernas tan bellas, blanquitas, y de tal hermano, al lado de lo que él vive, y ahora que la brisa pegue más. ¿Verdad que no es así? ¿Usted que es predicadora, amada? Algunos evangelistas no predican así. Algunos predicadores van a predicar para caerle bien a los pastores y a las ovejas. Ojalá me inviten otra vez. Ojalá me inviten otra vez. No. Yo no necesito quedar bien con el hombre. Yo necesito quedar bien con el que me envió. Al lado a lo que él vive. Al lado a lo que él vive. Primera de San Onisense 523. El uniforme cristosana no es una falda de blue jeep. Con una rusa azul. El diablo se inventó la falda de blue jeep, pero bien ceñida. Y la hermana anda nacida. Con una falda de blue jeep se hace la invento al diablo. Que el señor lo reprenda. Ha cambiado la falda de vestir por una falda de blue jeep. Y así se sube. A los púlpitos. Así se sube. Los hermanos con un puestadón de blue jeep y una camisa guaperosa cristosana manacorta. Eso no es cristosana nada. Eso no es cristosana nada. ¿Quién vive? Lea, hermanos. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreflexible para la venida de vuestro señor Jesucristo. ¿Ustedes buscaron el texto de lo que tiene Biblia? ¡Amén! ¿Lo buscaron? ¡Amén! Los que no tienen por favor explícanos. Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Si! Gracias.